Hoy lo habíamos anticipado, estamos ya en comunicación con el doctor Pablo Machi, médico pediatra. Bienvenido, informadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien. Bueno, gracias por dejar estos minutitos de atender a los niños para hablar con nosotros. Bueno, la infancia, ¿cómo han vivido toda esta cuarentena, todas las restricciones? ¿Qué es lo que estás viendo hoy en consultorio, Pablo? Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Yo lo escucho medio lejos. Perfecto. Ah, bueno. Bien. Bueno, se va relajando un poquito esta cuarentena. De un año y medio más o menos, y un poquito más. Los chicos están volviendo un poco a la normalidad, y con esa vuelta a la normalidad hemos empezado a tener nuevamente los cuadros típicos del invierno, mezclados con un poco de todavía COVID dando vuelta, así que no debemos desatender eso. Pero se han empezado a dar otros cuadros que habían dejado de estar. Ejemplo, empezaron a ver los cuadros de broncoespasmo, empezaron a ver algunas bronquiolitis, volvieron los chicos con algunos accidentes de vía pública y de juegos y de deportes, así que vamos volviendo de a poquito a la normalidad. Todavía tenemos que seguir con los cuidados, pero hemos vuelto un poco más a la normalidad. Ahora, Pablo, el médico pediatra siempre es un poco el contenedor, no solo de los papás, sino de los nenes, que es el que se da cuenta el pediatra. Bueno, a lo mejor hace un dolorcito de panza o que manifiesta con enfermedades algo que le está pasando a nivel emocional. Muchos chicos en esta cuarentena retrocedieron a hacerse pis en la cama, volvieron a tomar la mamadera. Los más grandecitos, que todavía no tienen muchos, lamentablemente, la dinámica de las clases diarias y la semana que les toca van muy poquito, están como desinteresados y no quieren volver. ¿Cómo el pediatra trabaja sobre lo emocional? Bueno, ahí empezamos a tener muchas más consultas relacionadas a estrés escolar, lesiones deportivas. La falta de presencialidad y la falta del contacto interhumano ha generado que los chicos hayan perdido la vincularidad entre los compañeros y con los docentes. Entonces, hoy los chicos hemos tenido un poco más de consultas sobre temas relacionados a la fobia escolar. Se han acostumbrado a la virtualidad y ahora los docentes tienen que empezar a trabajar con esos chicos que algunos han perdido contenidos y otros han perdido la cotidianidad de la rutina que tenían. Ahora hay que volver a trabajar de un año y medio para acá, todavía hay algunos chicos que no están yendo a la escuela permanentemente. Exacto. Entonces, esos chicos van una semana y a la semana siguiente se vuelven a perder esa rutina que tienen todos los días. Entonces, hay que volver a reenseñarles a tener rutinas. Ejemplo, levantarse temprano en la mañana, desayunar, la hora de bañarse, cenar e irse a dormir y no seguir con la tecnología en la cama, en la habitación. Cuando muchos padres ya se van a dormir, los chicos lo continúan en las habitaciones. Entonces, hay que volver a reestructurar todo eso. Lo mismo con los deportes. Los chicos han perdido esa tercera dimensión en los deportes. Entonces, hay chicos que ganaron de peso, ahora hay que volverlos a reacomodar en el peso. Perdieron esa facilidad que tenían para el deporte, la perdieron algunos. Los que siguieron haciendo deporte, bárbaro. Pero los que les costaba más hacer deporte, los fueron perdiendo. Y eso va a generar lesiones deportivas, cansancio. Hemos tenido varias consultas que vienen de los papás y nos dicen se ve que se agita el chico en el deporte, se siente cansado. Y sí, es lo que le va a pasar. Lo que pasa es que le va a llevar un tiempo volver a entrenarse, a tener esa suficiencia respiratoria para no cansarse, no sentirse agotado. El típico puntada de costado que lo dice... Eso es congestión hepática, eso es por falta de entrenamiento. Dolores de cabeza, sofocaciones, calambres musculares, desgarros, tendinitis, esguince. Todas esas cosas se empezaron a ver nuevamente ahora cuando vuelve el deporte. Hay que reeducar nuevamente. Ahora vamos a hablar del rol de los padres, pero también se ha visto mucho en chicos que los atrapa su habitación o ese lugar donde tienen la tecnología. Y en esta cosa que antes los papás peleábamos y luchábamos para... le dábamos horario, bueno, después en la pandemia era todo el día y era el justificativo y uno todo el tiempo controlando que estén conectados, que no se vayan a jugar en redes. Y hay chicos que no quieren salir, les ha dado esa fobia social, no quieren salir de ese lugar de comodidad. Antes, la tecnología era algo que tenían que tenerlo una vez en el día, cada tanto, ciertas horas. Con el tema de la pandemia, ha habido chicos que han estado 16, 18 horas al lado de un teléfono, de una computadora, de una tablet. Y eso ha generado todo este cambio en las relaciones. Inicialmente fue algo cómodo para la familia, pero después, con el transcurrir del tiempo, eso se mantuvo, se fue sostenido y ya empezó a ser un problema. Bueno, ahora tenemos que desenrollar todo esto que se fue construyendo con el tema de la tecnología. A los chicos les cuesta más leer un libro que agarrar un celular y ponerse a leer en un celular. Exacto. Entonces, el tiempo perdido en lectoescritura va a llevar un tiempo. Ahora, Pablo, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Pablo Machi, pediatra. ¿Cuál es el rol de los papás? ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, porque a veces te sale esa cosa de retar y estás todo el día. También tenemos que estar un poco más comprensivos en la forma. ¿Cómo actuamos como papás? También se han tecnificado los padres. Muchos de los padres quedaron envueltos porque también estuvieron que estar adentro de las casas. También tuvieron que hacer la cuarentena o también tuvieron que hacer el aislamiento. Los padres que antes trabajaban ocho horas y que después se desarrollaban en otra actividad después del trabajo, se vieron que a las seis de la tarde, siete de la tarde ya estaban en casa. Entonces, si no podían hacer un ejercicio físico los padres, se les cortó ciertas rutinas, ciertas actividades sociales que tenían los papás, los llevó también a volcarse a la tecnología. Entonces, ahora tenemos los chicos tecnificados y los padres también. Entonces, hay que volver al rol de padres. Los padres fuimos muy permisivos. Empezamos lo que antes decíamos no, después fue un... puede ser. Claro, pobrecito, cerrado, claro. Entonces, ahora tenemos que volver a poner los límites y a veces en este momento no sabemos si vamos a volver o no para atrás en algún momento. Esperemos que no, que se vaya disipando con el tema de la vacunación y los cuidados y todo de la pandemia. Pero si no, por ahí tenemos que volver para atrás. Entonces, cuando se pueda, volver a retomar los causas normales de las pautas, las normas que tenemos que tener en casa, que tenemos que tener en el colegio, con la socialización. Bueno, después se verá si tenemos que volver o no. Pero bueno, tenemos que volver a lo anterior, a los límites. Límites, a ver, no, límites estrictos. Sí, sí, normal, lo normal. Hablabas recién... No creo que se van a negociar. De la vacunación. Bueno, los chicos con comorbilidades, ya muchos han sido vacunados. Vos sugerís a partir de qué edad para chicos sin comorbilidades. Ya está preestablecido, pero contanos de tu sugerencia. Mirá, la vacuna hoy son vacunas seguras, ya está demostrado. No hay que demostrar que las vacunas de todas las marcas que hay no han tenido casi efectos adversos. Inmunogénicamente son buenas. En las vacunas se ha visto que las edades de pacientes grandes que han empezado a entrar, que entraban el año pasado a terapia intensiva o a internación, ha bajado. Entonces, eso se ha visto que la inmunización está haciendo efecto. Entonces, las vacunas inicialmente estaban probadas para mayores de 18. Bueno, ahora después se bajó con un par de marcas a los 12 años. Y yo creo que con el correr de la pandemia, la edad de vacunación va a ir bajando. Obviamente que los pacientes con comorbilidades esenciales o profesionales tienen que estar todos vacunados. Y después, todos los chicos sanos que tengan la posibilidad de vacunarse tienen que hacerlo. Claro, esto es una cuestión sanitaria. Hay que saber que el chico que se vacuna, mayor de 12 años ahora, adulto que se vacuna, está protegiendo al resto de la comunidad. Hacen lo que se llama la protección de rebaño. Necesitamos elevar la cantidad de vacunados para que el germen circule menos. Y los que se enferman, las posibilidades con la vacuna, tenemos que se enfermen, hagan síntomas más leves. Hay casos que no se querían vacunar, no se vacunaron, se agarraron COVID y la patología fue más severa. Bueno, ahí te lo demuestra claramente que si te vacunas, los síntomas son menores. ¿Ha habido muchos casos en chiquitos con COVID? ¿Qué hemos tenido? No en los números que hubo en adultos. Obviamente que el adulto, como sale más a trabajar y los chicos estuvieron mucho más tiempo en casa por el tema de la no presencialidad escolar, se enfermaron menos. Hubo. Y los que hubo, los síntomas fueron leves. No hemos tenido síntomas complicados. En algunos chicos que hubo con algún síntoma más complicado, fue porque tenía alguna comorbilidad. Bien, bien. Pero después no hemos tenido. Hemos tenido bebés recién nacidos con COVID y han andado perfecto. Ah, eso te quería hablar justamente de los bebés. Muchos, la mayoría de los ginecólogos, estando la mamá embarazada, les decían, bueno, que se vacunen, porque entonces ya el bebé nacía con los anticuerpos, ¿no? Y también dan esta recomendación aún estando amamantando porque a través de la leche le pasan al bebé. Exacto. No solamente pasas anticuerpos, sino por la leche también pasas células. Que es el punto al cual la vacuna produce, produce respuesta inmunológica mediada por células y después también con anticuerpos. Entonces, en la leche materna va todo, anticuerpos y células. Esas células son los glóbulos blancos protectores contra el COVID. Entonces, y a su vez, al tener la madre vacunada, el germen va a circular menos. Entonces, tenés mucho menos riesgo de que el bebé se enferme. Bien, bien. Ya vale decir que la aplicación, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, ya habilita para que uno pueda inscribir a sus hijos a partir de los 12 años. Así que es buen mensaje dejar que ya empiecen a inscribirse. Sí, sí, sí. En mi caso particular, a mis hijas las inscribí. Y además, les di la posibilidad a ellas que se inscribieran. Hicieron ellos, ellas, el trámite en la página. O sea, fueron ellas responsables. Yo les dije lo que tenían, los pros, los contras de la vacuna. Y ellas fueron las que decidieron vacunarse. Exactamente. Le dimos un poco la responsabilidad de estar vacunadas y proteger a sus compañeros. Exactamente. Sí, yo hice lo mismo con mi hijo el primer día que salió, lo charlamos. Y bueno, él se inscribió, también dándole esta cosa de responsabilidad y darse cuenta de la importancia, ¿no? De estar vacunado. Claro, sí, sí. De ser ellos, en este caso, ser los responsables de vacunarse. De darle la posibilidad de tener una responsabilidad ya a partir de los 12, 13 años. De decir, bueno, me vacuno. Bueno. Exactamente. Después le damos las responsabilidades. Hoy es la vacunación. Hoy es la vacunación, sin dudas. Y además eso se replica, ¿viste? Que el que lo hace a conciencia después va replicando en sus propios compañeros y eso está bueno también. Pablo, agradecerte mucho este contacto, como siempre, bueno, de tantos años de trabajo, con mucha experiencia, para que nos dijeras, bueno, todo lo que estás viviendo allí en el consultorio, con lo que ha pasado en esta cosa excepcional como ha sido la pandemia. Exacto, exacto. Vamos, de todo se va aprendiendo de a poquito. De a poquito se va aprendiendo y se va saliendo. Sin duda. Yo creo que vamos a salir y vamos a salir bien. Ya lo creo. Gracias, Pablo. El doctor Pablo Machi, médico pediatra, pasó aquí por la radio y el canal del ECO.